Claro, bueno, hay dos históricas en Argentina, pero muy históricas. Una era de Joe Cocker. Joe Cocker, esta, a ver, hay una historia y una historia mística. Yo les cuento la historia y les digo lo que dice la historia mística. Joe Cocker era un tipo con un problema de escabio grande. Grande, fuerte, pero toda la vida. Él lo dijo, nuestro problema, a los, digamos, músicos de los 70, lo que nos preocupaba era que no teníamos internet. Entonces llegábamos al hotel y teníamos 12 horas de hotel hasta la prueba de sonido y ¿qué hacíamos? Nos drogábamos y nos emborrachábamos porque no teníamos otra cosa para hacer. Y después, con el correr de los años, yo más grande, contaba Cocker, cuando llegaba a un hotel, ¿qué hacía? Internet, hablaba con la mujer, se mandaba un mail. Aunque parezca, digo, un tipo ya grande, pero chequeaba alguna red social. Facebook, ponele. Pero en los 70, al no haber nada, el tipo llegaba al hotel y no tenía ningún tipo de actividad para hacer, salvo drogarse o emborracharse. Y él tenía, a ver, sí, podía jugar al ajedrez, entiendo. Tenía un montón de actividades, pero era un músico en los 70, ¿qué iba a hacer? Y le gustaba mucho el escabio. Cuando llega a Argentina a tocar, creo que es la primera vez, parece que se toma un bondi y aparece en Avellaneda. La historia mística dice que terminó con la Barra Brava Independiente comiendo un asado y lo volvieron en un bondi, o sea, cruzó Puente Pueyrredón, recontramamado, pero evidentemente alguien de la Barra Brava lo, digamos, escoltó hasta el hotel y lo dejó como un felpudo y se fueron a la casa todos, arriba de un Renault 12, la hinchada Independiente. Esto dicen que es real, no sé la del asado, que terminó en Avellaneda, sí, terminó en Avellaneda. Otra muy extraña, para mí la más extraña del mundo, es la de Ornette Coleman. Ornette Coleman, músico de jazz, pero un jazzman del carajo, ¿eh? Un tipo ya grande, esto de haber pasado hace 10 años atrás, viene a tocar a Argentina, ya cerca de la senilidad, muy cerquita de la senilidad, y el que lo acompañaba, su manager, digamos, la persona que estaba presente con Ornette Coleman, era su hijo, que tendría en ese momento 40 años, pero era la persona que se encargaba de él. El tema es que en un momento lo van a buscar a la habitación del hotel, mediodía, no está el viejo, no está, papá, papá, le golpea la puerta, alguien lo vio salir, en el hall del hotel le dicen, yo lo vi salir, salió zona, digamos, céntrica de lo que sería Ciudad de Buenos Aires, microcentro, Avenida Rivadavia, Plaza de Mayo, por ahí. Lo empiezan a buscar, un señor de casi 80 años, sin celular, sin nada, una estrella del jazz, no estoy diciendo un cuatro de copas, una estrella del jazz, la gente que estaba acompañándolo, el show era, creo que era al día siguiente o a la noche del día anterior, no recuerdo bien, pero no era ese día el concierto, de Ornette Coleman, que era un teatro acá en Buenos Aires. La gente que lo acompaña, insisto, empieza a preguntar por el barrio, nadie sabe dónde está, perdido Ornette Coleman. Es como que se te pierda Miles Davis en floresta, y no sabés dónde está, un tipo grande que no tiene forma de ser comunicado ni de ser rastreado. Pantalla dividida, hotel, lobby del hotel, el hijo de Ornette Coleman preocupado, hablando con su entorno, rascándose la cabeza, diciendo, o está preso o muerto. Ya a esa altura de la vida, 80 años, o secuestrado, o muerto. Bueno, pantalla dividida, Moreno, Moreno, Marcos Paz, estoy hablando del oeste profundo, el deep oeste, conurbano hacia atrás, segundo cordón. Familia comiendo en el terreno de su casa, terrenito de conurbano, pero de moreno, es decir, alambrado, pasto, tres perros ladrando, zanja, un poco de barro, los perros que se vuelven del culo, conurbano. En un momento dado, la familia comiendo afuera, ven que hay un señor afro, ¿sí? Un morocho, de traje, sombrero, que salta un alambrado, a ver qué salta. Cuando digo salta, es pasa una pata después la otra, no es que saltó como un atleta olímpico, ¿sí? Y se le viene a la mesa, y lo ven de lejos, y dicen, primero un intruso, segundo, dijeron, un señor de traje, la muerte. A ver, yo veo un negro, de traje, sombrero, 12 de la noche, que viene caminando de la nada, dije, la muerte me entrego, señor, estoy listo, I'm ready. Se le acerca a la mesa, ellos no hablaban inglés, la familia, el señor no hablaba español, no entienden lo que está pasando, no entienden la situación, 11 y media de la noche, un día martes, un negro que sale de la nada, vestido de traje, y el tipo le empieza a decir, intenta decirle como que era conocido. La gente no sabía quién era, la verdad, por más que sea Miles Davis, digo, no es un tipo cuya cara es conocida en una aldea de Zambia, la verdad, no es el caso. Y bueno, van a una computadora, cuando van a la computadora, el tipo le dice, police, police, bueno, lo llevan a la comisaría, imaginate la comisaría Marcos Paz, no tenía la más puta idea, quién era el negro posto, pensaron que era San La Muerte, y le dan la computadora, el negro se sienta, abre Google, y así con sus 80 años, y tocando de a un dedo, pone Ornette Coleman, y empiezan a aparecer fotos de él, y entonces el negro le dice, ese soy yo, that's me, no sabían quién era, y le dice un policía a la familia, que lo trajo, cómprenle un sándwich, le van a comprar un sándwich de jamón, a un almacén, 12 y media de la noche, a Ornette Coleman, sentado ahí, el viejo, nada, un viejo, Jasmine, en Moreno, le dan el sándwichito, y ahí dicen, a ver, Ornette Coleman, buscan un poco más, y dicen, estaba por tocar en Buenos Aires, buscan el lugar donde estaba tocando, llaman al teatro, y le dicen, mirá, el tipo que tiene que tocar ahí mañana, está acá, comiendo un sándwich de jamón en Marcos Paz, creemos que es él, se comunican con el hijo, el hijo imagínense, los huevos de moño, no sabía dónde estaba el padre, no solo tenía que tocar, era su papá, bueno, lo van a buscar, a Moreno, y lo llevan a Loter, y al otro día tocó, ese señor que estamos viendo ahí, una gloria del jazz, una leyenda total, pero lo más loco de todo, es que el tipo, ¿cómo llegó a Moreno? es la pregunta que todo el mundo se hace, se tomó el colectivo, y después bajó y tomó el sarmiento, ¿se entiende? el tipo vio un tren en caballito, hizo así, guardó el sombrero, y se metió y se subió, y quedó parado, el tren termina en Moreno, terminó, vio que todo el mundo bajaba, y bajó y empezó a caminar por Moreno, solo, Hornet Coleman.